Mirá, mi hija me avisó que estaba sonando la alarma, así que cuando yo antes de... cuando salí de mi casa, llamé al 911 por las dudas para no venir sola y cuando llegué ya había tres patrulleros en la puerta porque habían roto... con una maceta habían roto la puerta de entrada de la heladería. Rompieron la caja, sacaron toda la plata que había en la caja, que era cambio nada más porque no había mucha plata y se ve que sonó la alarma porque no pudieron sacar otra cosa que no fuera la plata de la caja. ¿Cuánto dinero había en la caja? No, no tengo ni idea porque no era mucho, pero no tengo idea porque yo anoche no estuve... en la heladería estuvo ni otra hija, así que no tengo idea. De todos modos, el local tiene alarma. Sí, sí, el local tiene alarma, cámaras, todo, así que esperemos ver la cara de quiénes fueron los que entraron, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora todo eso, cuando venga mi hija y se miren las cámaras a ver qué es lo que quedó registrado, digamos. ¿Arrojaron la maceta sobre la puerta para poder entrar? Sí, 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 con la maceta hicieron... la tiraron sobre la puerta y como no se rompió el blinde, le hicieron palanca y así la abrieron y rompieron. ¿La puerta está dañada ahora? Sí, sí, ahora tengo que llamar al cerrajero y todo para poder cerrarla o abrirla, hacer lo que sea, porque quedó ahí trabada con las mismas llaves. ¿Ya habían ingresado delincuentes a robarles? No, a nosotros en cinco años que tenemos la heladería es la primera vez. Sí, en todos los locales cercanos habían entrado en Macuco, así en la mercería, incluso cuando estaba la roticería acá en la esquina, varias veces entraron a robar, pero el dueño no quería hacer denuncias cuando... en la roticería, así que... eso no está registrado, digamos, en la comisaría, pero sí han entrado en varios locales cercanos, nosotros nos veníamos salvando, como quien dice, ¿no es cierto? Pero, bueno, se ve que están necesitando plata los muchachos. Gracias.